Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estés? ¿Has pensado bien? ¿Tú dirás que es peor o mejor? ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? Que no te puedo separar de mí, que no te puedo olvidar, lo sé Hoy necesito que estés junto a mí, eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar de mí, que no te puedo olvidar, lo sé Hoy necesito que estés junto a mí, eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar de mí, solo quiero que sepas mami que sin ti voy a morir Si tú te vas, como yo lo haré, para sentir tu cariño otra vez Y solo tú, nadie más que tú, sabe que todo se llama y sentimiento Solo tú, nadie más que tú, puede echar marcha a todos el tiempo En mi cama tú me haces sentir, tiene todo lo que tiene una mujer que quiere Que no te puedo separar de mí, que no te puedo separar de mí, que no te puedo olvidar, lo sé Hoy necesito que estés junto a mí, eres tú lo mejor de mi ser Baby, no te vayas, es que no aguanto un día más sin ti Porque en realidad, te llevo en mi corazón, amor Will, Will Guy, y el bloque Baby, recuerda que te quiero Dame la oportunidad, tú eres la princesa que quiero y tú a mí también Como mirando a los ojos, besando la boca, rozando dos pies Es que no puedo olvidarme de ti Porque tú fuiste en mi vida la primera mujer Pero no puedo apartarte de mí Es que no puedo, no aguanto, ya no te he guiado Es que no puedo olvidarme de ti Porque tú fuiste en mi vida la primera mujer Pero no puedo apartarte de mí Y que no puedo, no aguanto Que no te puedo separar de mí Que no te puedo olvidar, lo sé Hoy necesito que estés junto a mí Eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar de mí 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 Gracias por ver el video.